¡Pipi y Freddy te esperan en Disney+. ¡Este pingüino tiene un plan! Vení a descubrir lugares súper divertidos. ¡Adelante, chicos! Conocer nuevos amigos. ¡Aquí estoy, Opal! ¡Pásamela! Y entregar estos tiernos animalitos a sus familias. ¡Eso es lo que hacemos aquí en TOTS! ¡La mejor labor de todo el mundo! ¿Quién quiere sumarse? ¡Yo! TOTS, servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada, 21 de junio, en Disney+. ¡Suscríbete al canal!